La retinopatía diabética es un daño a la retina por tener una diabetes crónica por muchos años o mal controlada. Hay cosas que se han estado aplicando desde hace un buen tiempo. Aplicación de rayos láseros para evitar que los vasitos que nacen, que están reventando, que están dando sangre, queden sellados. Esto no cura, pero sí detiene el proceso, detiene el padecimiento. El paciente tiene una ayuda. Hay cosas. Los anticoagulantes, desde hace mucho se utilizó ácido acetil salicílico para que la sangre fuera más fluida, que no se taponaran, que no hubiera trombosis. En los últimos tiempos se pone en duda el beneficio de este medicamento, pero se sigue usando. Lo más novedoso son los medicamentos que se llaman antivasoangiogénicos. Esto es, que va en contra del crecimiento de nuevos vasitos. Son inyecciones que se aplican dentro del ojo. Una inyección al mes, tres meses seguidos. Son caras. Pero hay mucho beneficio, sobre todo en aquellos casos que sí lo ameritan. ¿Cómo sabemos que sí lo ameritan? Se les hacen algunos estudios. Uno de ellos es florangiografía retiniana más tomografía de coherencia óptica, donde vamos a ver si la mácula está edematizada, si está rota, si tiene vasitos y si está indicada la inyección. Cantidad de casos hemos visto que después de la inyección vuelven a ver. Veían muy mal y mejoran. ¿Y eso es para toda la vida? No. Solo es temporal. Depende del caso. Algunos duran semanas o meses con la mejoría.